Larry Jaskill, director de Lancelot en inglés, presentará esta noche a partir de las 8 y media en el almacén una conferencia que complementará la exposición Larry Jaskill Cornell, que se inauguró a principios de este mes. Las vivencias profesionales de Jaskill, vinculadas a bandas internacionales como los Beatles o Super Trump, volverán a ser recordadas por quien hace años ha levantado un puente cultural entre Lanzarote y Londres. Larry Jaskill, pues aquí el Lancelot desconocido, sobre todo porque junto con su mujer Liz, pues ha dirigido el Lancelot en inglés desde los años 80 hasta la actualidad. Pero previamente, durante más de 20 años, pues dedicó su vida a la industria musical. Estuvo prácticamente desde entre los 50 y hasta mediados de los 70 aproximadamente, pues en la cúspide de la industria musical mundial. Pues trabajando con gente como The Hood, Jimi Hendrix, Eric Clapton. Hoy hemos sabido que el presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, iniciará el expediente para declarar a Jaskill y a su pareja Liz, también editora de Lancelot en inglés, como hijos adoptivos de Lanzarote. La exposición vinculada con las dos décadas que Jaskill dedicó a la industria discográfica podrá verse hasta el próximo 29 de septiembre, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche y los sábados de 11 a 12 de la noche. Gracias.